Música Muy buenas pilotos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radical Aví en EVECOS Y como podrán comprobar, estamos aquí en un ataque que estoy sufriendo en mi estación donde yo tengo mi farmeo establecido Esta persona apareció en el vídeo anterior en el que verán como que subí antes que este obviamente Y quería comentarles varias cositas Primero, por eso es que siempre tienen que tener un fiteo de defensa preparado Por si este tipo de persona se atreve a venir En este caso yo me adelanté y salí con la Dark Devil Por eso es que esta persona ya no piratea por estos lugares Y que quiero aclarar en este vídeo Quiero enseñarles un poquito sobre el tema de la fragata Porque gracias a la fragata es que yo aprendí casi todo lo que sé de EVE o lo desarrollé a partir de la fragata Fue en el punto donde me di cuenta, como dije en el vídeo de EVECOS el más tóxico Que yo con una Punisher maté a una Dominic, ahí me di cuenta de varias cosas Y que me mató una Raven Bien, en este caso quería empezar diciéndoles el tema de cómo combatir o los reflejos a combatir En este caso, cuando tú combates con fragata Siempre tienes que tener en cuenta una cosa Y es que tú estás jugando con la velocidad Tú eres demasiado frágil pero muy rápida Es decir, tienes que jugar con lo veloz que tú eres ¿Qué significa eso? Que tienes que evitar los redificadores del enemigo Por ende, tienes que estar a más de 14 kilómetros de tu oponente Si te vieron a dar débil o una Vigilant O una Shimu y una Kruger Tienes que huir Porque sus redificadores suelen ser más lejanos que el de la mayoría Por eso es que yo llevo una dar débil, como se puede ver ahora Que pues estoy explicando otras teorías de PVB Entonces, por definición Las armas de una fragata siempre tienen que ser de corta Para poder evitar esos factores Ahora sí, eso es si estás jugando solo Para poder hacer lo que estoy haciendo yo ahora Que es hacer una pelea sin sufrir ningún daño Y hacer que el enemigo se tenga que retirar por la puerta También es verdad que si hubiese tenido dos redificadores Este es un tipo de campeo que se llama All Style O All Gay Camp Yo tengo un vídeo hablando sobre esto Sobre pelearte en las puertas No se suele hacer por este factor de que el enemigo se suele ir Bien, en el tema de las fragatas como las acabo de decir Está el factor de que siempre tienes que mantener el rango y la velocidad Si tú quieres jugar de corta Por ejemplo, con una Sucubu Tienes que tener las velocidades y las redificaciones calculadas Y tienes que saber jugar por debajo de las armas Como hablamos en el anterior vídeo ¿Qué significa eso? Que tienes que ver cuál es el rastreo de la nave que te está haciendo oponente Y cuáles son todas sus estadísticas ¿Qué pasa con eso? Que como vas de corta y te vas a pegar a redificadores O un neutralizador grande Tiene un ordenador y tiene un potenciador de daño Te va a matar en un tiro o en dos tiros ¿Qué quiero concluir con esto? Que todas las fragatas que van de full corta Van a morir en un momento u otro Si no mueren es porque la otra persona iba full larga Y no llevaba ordenadores, ni redificadores, ni nada Ni neutralizador de energía Entonces, por definición Cualquier persona que quiera jugar en fragata bien solo Tiene que poder ir de larga Tiene que tener las armas que le lleguen a más de 14 kilómetros ¿Qué quiero concluir con esto también? Que los láseres, por ejemplo Aunque los mejores muchos Se te quedan a 15 o 16 kilómetros como máximo Los láseres pequeños, obvio ¿Qué significa eso? Que el rango de error Cuando tú te acercas al enemigo Y pones a orbitar Es muy pequeño Si la otra persona también va muy rápido Se rompe la barrera de choque Como que eso ya lo hablé en otro vídeo Que si los dos vamos de frente En lo que frenamos y damos la vuelta Hay unos segundos que aunque los dos Pongamos a orbitar a 14 o a 15 Nos vamos a acercar a 13 Porque hemos colisionado Hemos hecho una ruptura de velocidades y de rango Después es verdad que rápidamente se corrige y te aleja Como van a ver en este vídeo En la arena Aquí estamos peleando en la arena Y les dejo este gameplay Porque no morí ni una sola vez Aplicando un buen uso de la nave Y de todas las teorías Aparte que estaba jugando concentrado Porque quería ganar obviamente Aquí en este vídeo se puede ver Como se define el tema de que Si vas de larga Tienes la posibilidad Si vas de larga Y eres el más rápido del campo de combate Tienes la posibilidad De Hacer que el enemigo se alergue Te persiga Tú dispararle mientras te persigue Y como él va detrás tuya Pues tu disparo va hacia atrás ¿Me entiendes por dónde voy? Van a colisionar Un accidente O sea Le vas a disparar Le vas a dar Aunque a ti te ponga que tú Estás a 27 kilómetros de él Y tu arma supuestamente no llegue Si va a llegar Porque él está corriendo detrás tuya Entonces puedes hacer un escape En línea recta Y la otra persona Siempre va a intentar acercarse Porque la mayoría de fragatas Están jugando con ir full corta Desde siempre No se preocupe ¿Qué significa esto? Que si tú tienes una Dark Devil O una Cruel Tú puedes matar muchas fragatas Porque todas las fragatas Siempre tienden A ponerse entre 14 y 20 Porque más no llegan sus armas Si tú te mejoras bien Tu equipamiento Por ejemplo En mi caso son rieles Pueden llegar hasta 22 kilómetros Con una fragata Y eso es una locura Porque también tenemos que tener en cuenta De que yo orbitando con un micromotor Si estoy haciendo mucho daño A unas velocidades muy grandes ¿Qué entra en factor ahí? El tema de las inercias La inercia en una nave Es muy importante Porque es lo que te permite Orbitar Y orbitar de una forma eficiente Orbitar Lo que nos facilita Es que no nos den los golpes Como pudieron ver Con la Dark Devil Al principio Si te estás enfrentando Contra otra fragata Siempre es mejor Marcarte una línea recta Porque supuestamente Tú sabes las estadísticas De tu nave Contra quién te estás enfrentando Y que tú vas a poder con él Si tú no sabes Que vas a poder con él Tienes que orbitar Para poder tanquearte El daño Por velocidad De lo rápido Que tú vas No te consiguen dar O te dan una parte Solo de ese daño Eso se lo entendemos todos Yo creo Entonces Aquí tenemos una problemática Que es donde yo quería llegar Y tienen un vídeo también Que se llama Donde Conceptos básicos De los motores Donde hablo específicamente De los motores De micro disrupción O sea Micromotor Y los posquemadores Y de la importancia De cada uno de ellos Y de las teorías básicas Aquí entramos Con las avanzadas Si tú tienes una nave Que lleva micromotor Siempre tienes que corregir La inercia Y tienes que ver Qué tipo de nave Llevas La velocidad Que estás buscando Y la corrección necesaria Ejemplo Esta nave Por ejemplo Viene fiteada De la arena No me acuerdo Qué fit tiene Pero va a unos 2.800 metros Por segundo Supongo que tendrá Dos Dos de velocidad Y uno de inercia Del dos Supongo Ahora después lo miraré Bueno Lo mire la verdad Pero bueno Todas las fragatas Que sean De De micromotor Siempre tienden A necesitar Lo de la inercia Por contraparte Todo lo que lleve Post quemador Siempre va a necesitar Más velocidad El post quemador Te hace Que la órbita Sea muy limpia Pero demasiado lenta Y el micromotor Es al contrario La órbita Es muy rota Pero es demasiado rápida Conclusión Cuando tú vas a micromotor Y no corriges la inercia Da igual que estés orbitando O no Si te van a dar los tiros Porque primero Al activar el micromotor De disrupción Aumentas tu señal Eres más fácil De detectar Y más fácil De golpear Con lo cual Tienes que Poner más como prioridad La inercia O que la órbita Sea más limpia Para que no Te den ese golpe O no sea tan profundo El golpe Aquí donde entran Otras cuestiones De los rastreos Y teorías Mucho más avanzadas Que ahora les explicaré Si me da tiempo Entonces Por otra parte El post quemador Necesita mucha velocidad Con lo cual Tienes que ponerle Dos rigs De potenciador De motores Para que vaya más rápido La nave No me acuerdo Como se llama ahora Compartimento No me acuerdo Como se llama ahora Propulsoras auxiliares De nivel 3 O de nivel 2 Depende Tienes que corregir la nave Es decir Es depende también Con quien te enfrentes Obviamente Si tú le pones De nivel 3 Sabes que Te tiene que venir Otro de nivel 3 Y con buenas habilidades Para matarte Si te pones uno De nivel 2 Aunque esté bien corregido Y bien equilibrado todo Y no te vayan a matar Los cruceros Ni los acorazados Ni los cruceros de batalla Si te viene una fragata Con los rigs De nivel 3 Obviamente Es más rápida que tú Y puedes decidir Qué va a pasar En ese combate Si él te va a coger Si no Si se quiere escapar Si te lo va a intentar ¿Me entiendes? Él decide Porque es más rápido Entonces Siempre intenta tener Lo mejor en la nave Puesto Para que alguien Con lo mejor Nos mate Sino que sea también Un combate equilibrado Entonces Definiendo un poquito La cosa Las fragatas PVP Siempre Es mejor tenerlas A micromotor Y con armas de lejos Siempre intentar Tú redificar A tu enemigo antes Y aquí quiero dejarles Una data Y es que Si la velocidad Alcanza unos límites Superiores A X Que yo ya se los tengo Comprobados Como vieron Con la dar débil Las naves enemigas No te van a dar Nunca Nunca Porque el rastreo De las naves Por mucho ordenador Que tengan Es limitado Es decir Hay una cierta velocidad Que si tú la superas No te va a dar Ningún arma Incluso Si estás de cerca Por ejemplo Si a ti te ponen Dos redificadores Y tú estás a cero kilómetros De una nave Si tú vas A la suficiente velocidad Como para evitar Que esos redificadores Te dejen Lo suficientemente quieto Como para que el arma Del enemigo Te rastree De forma eficiente Tampoco te va a dar Nunca La cosa aquí Es que si el enemigo Es bueno Como se ha visto En otros de mis videos Te puede hacer La de doble redificador Neutralizador de energía Post quemador En mi nave Y me alejo Te hago una línea recta Te dejo quieto Mientras te quito la energía Hago una mini Mini línea recta Muy pequeñita Y te meto un tiro Que te caga Con lo cual Estás destruido En el caso De ir de larga Puede salvarte Si llevas una pila Por eso es que yo Siempre llevo una pila Dentro de la nave Dentro de la fragata De artevil Porque como yo Siempre voy de lejos Si me quitas la energía Puedo activarme la pila Y escaparme Si quiero Con lo cual No me hace falta Tener rid de antipunto Ni cualquier cuestión Esta lógica De la fragata Se aplica también A los cruceros Si eres el más rápido Si eres el que Primero redifica Si eres el que Más rastreo tiene Si me entienden Por donde voy Entonces Todo esto que les estoy diciendo Se puede aplicar A los cruceros Porque aquí Quiero introducirles Un poquito Ya que se termina el video En el tema De los cruceros Que es el siguiente video Que quiero hacer Y es que los cruceros Normales Y los cruceros de batalla Pueden tener Tres funcionamientos Muy distintos Dentro del universo Yo por ejemplo He elegido La flexibilidad total Ahora me explico Los cruceros Como son Un paso intermedio Entre naves muy ligeras Y naves muy pesadas Pueden tener La posibilidad De ser Un mixto De ambos O especializarse En uno O en otro Me explico Tu puedes hacer Un crucero Full velocidad Que se asemeje Lo máximo posible A una fragata Sacrificando Obviamente El daño El daño de la nave Y su capacidad De tanqueo Ganando así En velocidad También Obviamente Podría decir Ganando en más cosas Pero no quiero estar Desvelando rollos Que yo estoy usando Ahora mismo Y que son más avanzados Todavía que lo que Estamos explicando Por eso es que estoy Explicándolo Porque así no me pueden Hacer la contra Tampoco Ni me apetece A mi tampoco Desvelar Como llevo yo Mi Vigilant 100% Etcétera Etcétera Después está La modelo flexible La modelo flexible Intenta equilibrar La velocidad Con el daño O la velocidad Con el tanqueo Es decir Ser muy rápida Y muy resistente O ser muy rápida Y muy dañina Ahí ya depende De vuestro gusto Como piloto Como yo he dicho En otros vídeos Y en este creo que también Yo opto siempre Por el tanqueo Incluso ahí se ve La Dark Devil Que tiene un escudo Cuando debería haberle puesto Un potenciador de daño Ya que sé Que no me van a dar Pero igualmente Por si acaso Siempre opto por el tanqueo En vez de por el daño Esas son cosas personales Ya Entonces Después del flexible Entre comillas Tenemos el centrado En ser tanque Tú puedes hacer un crucero Que se centre En ser tanque Sacrificando la velocidad Obviamente Sacrificar la velocidad Mantienes el daño Y mantienes el tanqueo Después ya puedes Optar Por hacerlo específicamente Full full daño O full full tanqueo Podríamos denominarlo Modo torreta Y modo tanque Sí Modo tanque extremo Pero bueno O sea Es decir Ni siquiera tres Sino cinco variantes De un crucero Por eso es que Es una nave muy flexible Y depende de los risks Que tú le pongas Por eso siempre se dice Que los risks De una nave Son los más importantes Porque es lo que define La nave en sí Cómo va a funcionar ¿Qué más me quedaría Por decirle? Jueguen mucho Con los rangos Y las velocidades Y como pueden ver En el vídeo Yo ponía Acercarme a orbitar Acercarme a orbitar Acercarme a orbitar Con lo cual Mi disparo Va a ser en línea recta Con respecto al enemigo Y cuando mi enemigo Me va a disparar Yo pongo a orbitar Para causar Que mi nave Empiece a hacer Un hacer mi órbita Y esquivar el daño Del enemigo Esas teorías También se puede aplicar A un crucero Y bueno pilotos Espero que lo hayan disfrutado Si quieren saber más Me dejan un like Y nos vemos En el siguiente episodio ¡Gracias!